¡Viva esta historia! ¡Yo! ¡Ey! 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 Con la tele de ella La pieza de tus palabras Recita tu poesía La pieza de tu canta ¡Canta! La pieza de tus palabras Ciento, diado, palabra Me contó una estrella historia De cómo haces las cosas Cada vez que muro las tú traes Eres tiempo sin deducción, eres una memoria Una noche lo encontré, había llovido, no recuerdo bien Se acercaban los autos, cuando les tocaba el alto Había gente que la ventana, escuchaba la palabra Con su voz apasionada, poder país y reina Un nocturado, un nocturado, un nocturado Y en su voz, tiene una sensoria Y en cada lado Con la pelea de vida, estudiando palabras Estou estudiando poesía, se canta que en cada Yo no puedo ir tan pobre, de ellos será el reino de los suelos Hasta el sábado es tu amigo, su andar en la ciudad sin sueño Caminando a su lado, que no puede pasar Un señor adorbinado, puede ser un don Juan Dispuesto a enamorar, a la buena vuelta Como princesa, pero boca en boca Ya, ya, ya Y en cada dos sueños Con la calle, tiene vida Peleado, a la atrás Recitando poesía Que le encanta, que le encanta ¡Gol! ¡Gol! Miren nuestras historias Voz la calle de guía Por llegar un jalada Loacenado en whose sino Miren las que pegar ¡Un aplauso!